En el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora este 10 de octubre, los servicios de salud de Oaxaca dieron a conocer que una de cada ocho personas en el mundo padece de algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, sus relaciones con las demás personas y su medio laboral, además de que cada vez más adolescentes y jóvenes presentan problemas de salud mental. Las afectaciones a la salud mental repercuten no solo en los sentimientos, pensamientos o maneras de comportarnos, sino también en la manera en la que interactúan con las personas. Estos padecimientos pueden ser temporales o pueden ser crónicos. Los servicios de salud de Oaxaca han otorgado a la fecha 29.112 atenciones psicológicas a través de la red hospitalaria, de las cuales 20.414 han sido por depresión, ansiedad e ideación suicida y el resto por adicciones. La comunicación y la familia son un punto clave para la recuperación de las personas con algún padecimiento en la salud mental. También se recomienda hacer diferentes cambios en los hábitos, tanto en la alimentación, ejercicio e incluso en el sueño, por lo que es importante estrechar la comunicación entre integrantes de la familia, así como detectar señales de alarma en las personas, como lo son la falta de ganas de hacer las cosas, ataques de pánico, sentimientos de desesperanza, tristeza por más de dos semanas, falta de concentración, aislamiento, cambios de ánimo, entre otras. Con imágenes de Isidro Márquez y Daniel Santos, reportó para Meganoticias, Patti González.